El rey Carlos está más cerca de la princesa Kate que el príncipe William, afirma una fuente. El rey Carlos está agradecido por su nuera y, en algunos aspectos, está más cerca de ella que de su hijo, el príncipe Guillermo, afirmó una fuente real. La princesa Kate está más cerca del rey Carlos en algunos aspectos que el príncipe William, afirmó un miembro de la realeza. La princesa de Gales asistió a una recepción vespertina para miembros del cuerpo diplomático en el palacio de Buckingham a principios de este mes, donde saludó a más de 500 de sus miembros. Ahora, una fuente real dijo que la princesa disfrutó enormemente de ese evento y que su suegro está agradecido por ella. Le dijeron a People, Kate, conoce el importante papel que desempeña la familia en la construcción de relaciones a nivel mundial en nombre del Reino Unido. Está claro que ella y el rey son bastante cercanos, en algunos aspectos, más cercanos a él que William. Al comentar sobre la relación difícil del príncipe William y el príncipe Harry con la monarca, la fuente agregó, ha sido sólo recientemente que William ha estado más cerca, de Charles, y Kate ha actuado como la intermediaria honesta en eso. Explicaron, lo que es bastante interesante acerca de, Kate, es que ella ve la vida real como un maratón, no una carrera de velocidad. Kate no estaba pidiendo causar una primera impresión muy fuerte. Se tomó su tiempo para elegir sus causas. También se tomó su tiempo para concentrarse en su familia, y realmente admiraba a la difunta reina y a otros miembros de la familia real. La princesa aprendió a relacionarse con el público de la manera más efectiva. Lo que queda muy claro cuando la ves es que le gusta conocer gente y eso deja una impresión muy positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!